Un ordenador cuántico es una máquina que consiste básicamente en un sistema conjunto de átomos que llevan a cabo un proceso que equivale básicamente a tener muchos ordenadores clásicos trabajando en paralelo. Al final del proceso se hace interferir todos esos resultados y se obtiene un resultado. La física cuántica es la física que describe el mundo de lo más pequeño y con esto quiero decir átomos, electrones, fotones. En esas escalas de distancias y las leyes que funcionan se llama la mecánica cuántica, que es distinta de la física clásica, que es la que empleamos en el mundo macroscópico, en el mundo en que nosotros nos movemos, que es la física que viene de Newton. La física clásica es la que viene de los años 1900, que la formularon Planck e Einstein, en torno a una serie de personajes, hace unos 100 años. Entonces, la física cuántica es la base, realmente, de la comprensión de nuestro mundo a nivel microscópico. Bueno, en la actualidad, ya desde hace unos decenios, ya existen unos ordenadores cuánticos, sobre todo en los laboratorios de investigación del mundo. Pero hace ya unos cuatro años existe la posibilidad de acceder vía internet a ordenadores cuánticos. Esto se consiguió, fue propuesto por la compañía IBM, compañía norteamericana, y se puede acceder muy fácilmente a través de internet. Uno va a su buscador, escribe IBM Experiencia Cuántica, en inglés, Quantum Experience. Uno accede a una página web y desde ahí se puede registrar y puede ya empezar a correr un programa sobre un ordenador cuántico. Seguramente se van a poder resolver problemas que hoy en día se ve imposible resolver con los mejores superordenadores existentes o los que se pudieran construir en el futuro. A esta propiedad se le llama supremacía cuántica. El término supremacía a quien no le gusta porque trae unos malos recuerdos y también se puede emplear el término de ventaja cuántica.